¿Qué es lo que deberíamos hacer para poder solucionar este problema? ¿Usted que venidas, quizás le podría comentar al gobierno para que hicieran? ¿Qué haría usted? ¿El fraude? Como le he dicho, creo que hay que hacer tres cosas. Uno, cambiar la estructura de la imposición. La imposición en este momento facilita el fraude y daña las empresas que tienen trabajo dependiente y las empresas grandes, etc. Entonces esto alimenta el fraude. Hay que cambiar la composición de la recaudación fiscal en España, punto número uno. En segundo lugar, hay que crear una relación más clara entre fraude y penalización. El pequeño fraude es inútil penalizarlo, pero cuando se toman medidas como la de la amnistía fiscal, que yo no critico y me parece hasta razonable dada la circunstancia, hay que hacerlas muy creíbles. Y entonces hay que subir sustancialmente las penalidades por las que no cumplen a una vez que se acabe el plazo de la amnistía. La tercera cuestión, de hecho, tiene que ver con lo que he mencionado del federalismo fiscal y la financiación de la autonómica. Hay que involucrar las autonomías en la recaudación. Por dos razones. Uno, porque tiene que ser responsabilizada por sus gastos. No pueden mantener esta situación en la cual gastan mucho, a veces por razones populísticas y electorales, y después llegan a Madrid y piden que se les financie el gasto. Esto es aceptable una vez en situaciones de emergencia, situaciones particulares, pero no puede ser la regla. En segundo lugar, mucho del fraude, dado que ocurre a nivel local en pequeñas empresas, etc., está muy distribuido, necesita una involucración de las autoridades locales, hasta comunales de los municipios, en la recaudación. Y responsabilizar las autonomías en la recaudación facilitaría esto, y sería, creo, el fraude de manera sustancial. Y un poquito más general, ¿qué sistema cree dentro de cómo están las cosas, de que no hay ningún sistema fiscal perfecto, como decía antes? Fernando, ¿qué sistema fiscal recomienda y qué opina sobre la reforma del sistema financiero? Bueno, son dos cosas distintas. Sobre el sistema fiscal, como he dicho, yo creo que hay... España tiene demasiado impuesto sobre las transacciones económicas, que no hay que tasar, y con esto me refiero a los impuestos de transferencia patrimonial, y también al impuesto sobre sociedades. Yo creo que hay que tasar menos, en particular el impuesto sobre transacciones patrimoniales, yo lo quitaría completamente, mi impuesto sobre sociedades lo reduciría de manera sustancial en el largo plazo. Entonces, eliminar estos tipos de impuestos, y reducir la imposición sobre el trabajo dependiente, en particular sobre el trabajo calificado de alta profesionalidad. Demasiado alto, destruye empleo, en particular deja fuera de España, empleo calificado, empleo alto valor añadido. Esto nos hace muchísimo daño, muchísimo daño a todo el país, y en particular a los trabajadores más débiles. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente, para recuperar el gasto, yo creo que hace falta pensar seriamente a introducir en España un impuesto patrimonial, parecido al francés, adaptado a las circunstancias españolas, pero parecido al francés, que me parece bastante bien diseñado en los líneos del continente. Es un impuesto patrimonial y sobre grandes riquezas. Y hace falta subir el IVA y homogenizarlo. El IVA en España, en realidad, es demasiado bajo respecto al gasto que tenemos. Entonces, o decidimos que abandonamos partes sustanciales del gasto público, o aceptamos de financiarlo. Y si hay que financiarlo, hay que financiarlo con más IVA. Obviamente, si se tomara una perspectiva de federalismo fiscal, hay que dejar a las autonomías que eligan sus impuestos autonómicos y cómo sacar sus beneficios. ¿Y respecto a la reforma del sector financiero? La reforma del sector financiero es, como he dicho antes, enhorabuena. Yo hubiese tenido que haberla hecha el gobierno anterior. Se han negado de hacerla, han retrasado, están haciendo cosas parciales. Este gobierno la tiene que hacer porque se la han dejado en las manos. Yo espero que lo hagan, que lo de Banquia sea un buen ejemplo y que siga adelante. Y tienen que resolver un problema fundamental, que es liberar el país de las cajas, hacer que los patrimonios de las cajas, por la parte que queda, desafortunadamente han perdido mucho, por la parte que queda, el patrimonio se transfiera a fundaciones que hagan beneficencia, pero las cajas se fusionen, se transforman en bancos, se han surgido de operaciones, con responsabilidad de sus dueños, se privaticen y se limpie todo esto. Que el Estado, los políticos, en particular, las autonomías, los ayuntamientos, tienen que salir del sistema financiero. Porque lo que han hecho, como hemos visto, es solamente daño. Esto hay que repetirlo. Ha hecho mucho más daño el sistema financiero, la gestión política, que la gestión de los mercados y los bancos privados. Los bancos privados, a la final, no han costado por el momento, nada o casi nada a la sala del Estado. Mientras que, las cajas, gestionadas por políticos y administratores locales, han costado mucho y costarán mucho más. ¿Ok?